La idea es que antes de la marcha podés tener una jornada de conciertización donde la idea es que si el tema es todo grato porque cada vez tenemos más muertes por esta temática de violencia de género la idea es poder tener espectáculos para que la gente realmente se acerque y pueda escuchar algo más sobre el tema de la violencia de género y el poder decir basta entre todos de violencia de violencia no solo a nivel familiar sino también a nivel laboral y a nivel social La dirección de género, el área de discapacidad 0800 mujer que viene trabajando conjuntamente con derechos humanos y bueno, la idea es concientizar, seguir acompañando desde nuestro lugar quizás hay personas que no lo viven pero no nos olvidemos que tenemos hijas, hermanas, amigas, compañeros y bueno, la idea es concientizar, apoyar y ser parte de esta temática y bueno, dentro del mes de junio que hoy se conmemora el día se van a seguir haciendo actividades, se van a pintar murales todo desde la Secretaría de Desarrollo Mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!